Puede ser que no conozca ni tu nombre, que no sepa cómo suena tu voz Prefiero estar lejos de ti, calibrando mis temores aunque aparezcan sonras que Since I didn't come across heavenly beings Le gustaría volver a ser niña que juega con su libertad Echar a volar su cometa tan alto que nadie la pueda alcanzar Por fin resolveremos tanta tensión sexual Un azul que prometiste, cielos repletos de auroras Hoy tu luna los añora Con una mirada y tres cervezas, niño todo de triseta Dicen que he encontrado un amor que es esporadito Nunca se complica el corazón, es antiproblemático Valeroso caballero que has perdido la cabeza imaginando un mundo nuevo Vamos consumiendo minutos desaprovechados Somos como muertos vivientes a plena luz Y corre hasta que el mundo te haga fuerte Y puedas deshacerte de tus miedos Sintiendo la noche Bailando recuerdo buenos tiempos Me preparo a los que han de venir Es indiferente lo que opine la gente Solo vivo y tengo Fantasmas que no vuelven Porque nunca se van Han dejado los tiempos El peño de khi Gracias.